¿Qué es el partido controlado? Yo creo que terminara de crear esa ocasión clara y de hacer algún gol, pero bueno, creo que al final el equipo ante un rival muy bueno, ante grandes jugadores, un campo difícil, creo que estuvo a la altura más que suficiente. A pesar de que ayer cayéramos eliminados, creo que el míster está haciendo un gran trabajo y que por supuesto desde que ha llegado los números sí que lo dicen todo y por supuesto que yo también lo renovaría. Nosotros aquí en Mestalla también tuvimos el control del balón, la posesión y creo que tuvimos ocasiones más que suficientes para mejor haber sacado un resultado más positivo. Pero ellos también supieron aprovechar y jugar bastante bien el partido y matarnos al contraataque, que creo que es su fuerte. Al final yo creo que hay que sacar lo positivo de todo. Creo que hicimos una gran eliminatoria, un gran partido ayer, ante un rival muy difícil, un campo difícil. Y bueno, al final parece que te duele más que juegas un partido así, que le dominas prácticamente los 90 minutos en su campo y que al final quedas eliminado. Nosotros llevamos una buena trayectoria, una buena dinámica en la liga en estos últimos partidos y creo que nuestro objetivo es ese, al final quedar en puestos Champions. Ahora tenemos tres o cuatro partidos muy importantes para nosotros y creo que en estos tres o cuatro partidos se va a saber si el Valencia al final va a luchar por ese objetivo o al final va a quedar un poco lejos. La verdad es que el míster me ha dado la confianza desde que ha llegado y yo siempre lo he dicho, os lo agradezco, siempre que te dan confianza en continuidad es de agradecer y creo que hay que seguir así, trabajando día a día para intentar ayudar el equipo en todo lo que pueda. Yo creo que siempre al jugador que se le da confianza y se le da protagonismo, se le da minutos, al final eso se nota, no solo para mí. Yo creo que para cualquier jugador siempre que juegas y te sientes un poco importante y acumulas minutos, tienes ese plus de confianza, el atreverte a hacer cosas nuevas y el intentar sentirte más cómodo o un poco más protagonista. Al final yo creo que todo esto suma un poco, la confianza que te da el míster, los compañeros al final, el día a día, creo que suma bastante. ¡Gracias!